El miércoles a las 7 de la noche con Monterrey Tigres, a las 9 de la noche del mismo miércoles Pumas América, el jueves a las 7 de la noche Santos Atlas y a las 9 de la noche del jueves Cruz Azul Monarcas. Continuamos el sábado a las 5 de la tarde con América Pumas, a las 7 de la noche Tigres-Monterrey y el domingo a las 6 de la tarde Monarcas Cruz Azul y a las 8 de la noche Atlas Santos Laguna.